Gracias, información en vivo desde la provincia de Huaral. Protestan en el Colegio 2079 en Chancay, hoy ciudadanos no pueden ingresar a votar. El Colegio Daniel Alcides Carrión se viene cayendo a pedazos y temen que ocurra una desgracia. Es por ello que los pobladores iniciaron esta medida de voz de protesta que tienen 120 días ya hasta la fecha. Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chancay indicó que el colegio no estaba apto para ser local de votación, pero a pesar de ello la OMP inició que esto se dé el día de hoy, domingo 4 de diciembre, donde se viene llevando a cabo las elecciones regionales desde la segunda vuelta, donde los ciudadanos tienen el derecho de ejercer su voto. Sin embargo, las personas no pueden ingresar a dicha institución en Chancay o porque se encuentra en pésimas condiciones. Exigen los pobladores y los padres de familia una mejor infraestructura para sus hijos. Los ciudadanos esperan que las siguientes autoridades puedan tomar este problema que tienen de años y que la autoridad regional que se va de esta gestión simplemente se ha burlado de este centro poblado, por lo que esperan una rápida acción y una muestra de apoyo. Para Exitosa Perú, informó Elvi González en Guaral 96.9 de la FM, Exitosa la voz de los que no tienen voz.